Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada les agradezco la posibilidad de comentar un poquito lo que sucedió en Maipú del 7 al 13 de febrero. Contento por haber podido cumplir con toda la programación, con todo lo pautado desde la comisión organizadora, arrancando el miércoles 7 con el lanzamiento oficial, la actuación del dúo Memorandum, la actuación de Daniel Peliza, nuestro cantor local, al igual que Simón Fay, terminando todas las noches con bailantes. Y bueno, contentos por el marco de público que acompañó en la noche del lanzamiento. Lamentablemente el día jueves no pudimos desarrollar la noche de Peñas y Cantores por inclemencias del tiempo, por una lluvia que estuvo cayendo durante la hora donde se iniciaba el espectáculo. Y bueno, noche que se terminó organizando el día martes. Durante esta madrugada del día viernes tuvimos lamentablemente un viento bastante fuerte, una cola de tornado que pasó sobre Maipú, causando destrozos en el predio del carnaval, como también lamentamos algunas pérdidas en casas de nuestra localidad. Y bueno, lamentablemente tuvimos que recondicionar el predio y trabajar fuertemente para poder realizar el carnaval durante el viernes a la noche. Así que realmente agradecer a la colaboración de toda la localidad de Maipú, a la municipalidad, a los bomberos, a la gente de la cooperativa eléctrica, que realmente pusieron todo para que podamos estar el viernes a partir de las 22 horas, iniciando lo que tiene que ver el carnaval de la amistad, con ya la actuación de las comparsas locales, al espamago, londrinas, al giberá, que realmente brillaron como nunca. Estamos muy contentos por el desarrollo del carnaval, del día viernes, sábado, del domingo y el día lunes también. El día viernes tuvimos la actuación del grupo Play, el sábado con un gran marco de público, la actuación de Los Nocheros, muy esperado, por primera vez aquí en Maipú. La actuación del grupo Ráfaga, con la vuelta de su cantante, Ariel Pucheta, que después de muchos años volvieron a cantar a un carnaval aquí en Maipú. El día lunes tuvimos la actuación de Los Tulipanes, artistas que fueron auspiciados por la provincia de Buenos Aires. Y bueno, contentos por todo lo que sucedió y agradecer a toda la gente de Maipú y a toda la gente de la zona que se llegó. Ya el día martes pudimos terminar con lo que era la noche del jueves, donde tuvimos la actuación de Daniel Peliza, de Andrés Ferreira y bueno, cerrando con la actuación estelar de Carlos Ramón Fernández. Bueno, agradecer nuevamente a toda la gente de la zona que se llegó y a todos los que colaboraron para que esta fiesta se pueda realizar normalmente.